Me fui sin ser, seré para entender lo que es, por qué es Si leí o escribí sin ser, me fui, voy a entender qué hay, qué hay Si no me queda otra hora para sentir, verte sentir, revisar, compartir Si no me queda otra manera, si es que esta vida me ocurrió aquí Siempre que sientas, no hay por qué Al leerte sin voz, me iré detrás Puedo creer que lo que haces lo ves más Más que mostrar los dientes para asustar Puedo creer que lo que haces lo ves más Bailando, bailando, brillando, juntando tu amor Hacia el amor, eligiendo una sensación Puedo llenar con estrellas, batiendo el ideal Una ruta, un color, un bonito, un bonito